Una valiente mujer salvó la vida de sus cuatro hijos luego de que quedaran atrapados en un incendio. El hecho ocurrió en Turquía y por fortuna la familia ya se encuentra bien de salud. En cuestión de segundos la mujer decidió la manera en la que salvaría la vida de sus cuatro hijos. Fue así que uno por uno los lanzó desde la ventana de su apartamento mientras los vecinos los recibían con la ayuda de una amante. El hecho ocurrió en Estambul. El incendio inició en la cocina de la vivienda y bloqueó la salida, por lo que a la mujer y a su familia no le quedó otra manera que saltar desde el cuarto piso del edificio. Primero comenzó a salir humo negro, entonces los niños empezaron a gritar desde las ventanas y abrimos las mantas. La mujer arrojó a los niños desde arriba. Los dramáticos momentos fueron captados por varios vecinos que de diversas maneras auxiliaron a la mujer. Gracias a esto ella y sus hijos están en buen estado de salud.